Más fuerte, ¿quiere escuchar esa bulla? ¿Cómo se la están pasando? Muy bien, qué bueno, qué bueno estar aquí con todos ustedes. Pero vamos a seguir bailando. Esta canción quiere que la cante toda la frase conmigo, ¿vale? Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las heridas que sé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarpetar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia ¡Vamos! Si pudiera cambiar las vidas que nací Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera olvidar los años que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarpetar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Aparece con la violencia Otra vez No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera quemar las vidas que sé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Y escarpetar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia No dudaría, no dudaría en volver a reír No dudaría, no dudaría en volver a reír No dudaría, no dudaría en volver a reír Muchas gracias Muchas gracias Santa Cruz, muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!